¡Aliados y enemigos! Las bacterias son los organismos más abundantes de la Tierra. Se encuentran por todas partes y en un número enorme, hasta 40 millones en un solo gramo de tierra. Son imprescindibles para la vida, pero también pueden provocar graves enfermedades. La doctora Iqmate Abriuel Hayani, de la Universidad de Jaén, estudia un tipo de bacterias que se denominan enterococos y que tienen esta doble faceta de ser beneficiosas, pero pueden también producir problemas. Los enterococos son muy frecuentes en la naturaleza y tienen un papel primordial en la producción de alimentos fermentados, como el queso y algunos embutidos. Son los responsables de las propiedades de aroma y sabor de los quesos más apreciados. Estas bacterias, de forma redondeada, viven también en el interior de nuestro sistema digestivo y solamente causan problemas cuando la persona se encuentra muy baja de defensas, causando infecciones. El problema es que, cuando esto sucede, son muy difíciles de tratar, porque presentan una tremenda resistencia a los antibióticos, capacidad que han adquirido al vivir en contacto con ellos dentro de nuestro intestino. La doctora Iqmate Abriuel y su equipo han caracterizado a estos microorganismos por su perfil de tolerancia a antibióticos y están trabajando para tratar de frenar esta resistencia. Es muy importante controlar las infecciones de enterococos, ya que pueden también transferir sus genes de resistencia a los antibióticos a otras bacterias. Para poder determinar su capacidad de tolerancia, aíslan en placas a las bacterias y determinan su susceptibilidad a los antibióticos mediante la adición de diferentes concentraciones de antibióticos, comparando siempre con un control sin tratamiento. En su búsqueda de formas de hacerlas más vulnerables a los antibióticos, la doctora Iqmate Abriuel evaluó el efecto de un producto que se utiliza para la conservación de alimentos, denominado EDTA. Se trata de un antioxidante que usado en su justa medida no causa ningún problema. Al contrario, resulta extremadamente útil para evitar el deterioro de los alimentos. En este estudio se han usado concentraciones menores que las que se utilizan habitualmente en el mercado e incluso con estas bajas dosis el efecto es drástico. El antibiótico disminuye hasta 3.500 veces la concentración mínima inhibitoria de los antibióticos, es decir, la cantidad mínima de antibiótico capaz de matar a las bacterias. El motivo de la mayor efectividad de los antibióticos utilizados junto al EDTA es que este último inhibe un mecanismo que tiene la pared de estas bacterias por el cual pueden expulsar al exterior el antibiótico. Al no poder expulsarlo, hace falta menos cantidad de antibiótico para matarlas. Mediante estudios genéticos, los investigadores han demostrado que esta combinación de sustancias inhibe esa bomba de exporte y hace eficaz el uso de los antibióticos para controlar las infecciones por enterococos. Este descubrimiento abre una línea importante de investigación para la industria farmacéutica en un campo tan crucial como son los antibióticos y puede tener aplicación con otras bacterias que son mucho más patógenas.